Bienvenidos a LEGO Marvel Los Vengadores para conseguir un personaje, esta es Cloud. Nos ubicamos desde el edificio Los Vengadores, vamos a este que está aquí con el cartel blanco. Ok, y ahora sí que vamos hasta abajo, está un poquito escondido este personaje. Está en uno de los tejados de uno de los edificios más pequeños de aquí de la zona. Y comenzamos hablando con él. Esta misión me la recomendó alguien porque decía que era difícil, vamos a comprobarlo. Le doy que sí, hay que salvar a tres personas, así que hay que controlarles la mente. Y ir por esas nubes hasta el edificio más pequeño donde está Cloud. Bueno, nube, español. Voy a coger otro personaje que pueda controlar la mente como visión. No sé, pero siempre cojo el mismo. Ok, a ver si lo hago la primera. No es tan difícil, eh. Es muy simple. Imagino que si te caes vuelves a empezar, claro. O sea, vuelves a empezar con el personaje que está salvando. Bueno, listo. Vamos a volar. Y el siguiente aquí. Me da miedo a las alturas, dice. A ver. Este es un poquito complicado quizás. Más curvas. No, yo creo que el último es un poquito liante. ¿Podría coger todas esas? Total, las nubes parecen que vuelven al ratito. Mira, efectivamente vuelven. Ahí queda uno. A ver, aquí está. Este es el más largo. Este es el más complicado. Efectivamente. Pero no creo que sea reto para mí. Así que yo... No me acuerdo quién lo dijo. Hazla para que veas qué difícil. No sé si lo entendí bien. Hace ya un par de semanas que me lo comentó. No he subido este vídeo porque quería, pues... Hacer las misiones del agente Carter. ¡Uy! Va bien, va bien, va bien, va bien, eh. Va bien, uy. Y solo un saltito, eh. Para que vean. ¡Uy! Engaña, engaña, eh. Y agusa. ¡Uy! Perfecto, perfecto. Sí, señor. Pues vamos a tener... Otro personaje más. Me has ayudado muchísimo. Y en serio, si puedes contar por ahí lo bien que van las plataformas de nubes, me harías un favor. Quizá la próxima vez que pase, la gente decida salir por su propio pie y podamos irnos a casa más rápido. Este personaje salió en los defensores número 123 y era un personaje que prácticamente iba desnuda. Con unas nubes que les tapaban las cosas, pero claro. Mira, 100.000, cara. Nube 9. Ah, ok, ok. Vale, con razón. Pero el primer personaje que se llamaba así era en este ejemplar. Y en... Sobre el 83. Bueno, pues esto es todo. Esto es lo que hace. Tira nubes. No sé si ya dan daño. Sí, seguro que sí. No, desconocí a este personaje, sinceramente. ¡Qué guapo! Se hace invisible. También me comentaron de que enseñara cómo lucha en una lucha... Vale. Pero creo que eso me cogería más tiempo. Esto es todo. No tengo más nada que... Yo creo que eso lo dejo más... De sorpresa. Ustedes me lo digan en la caja de comentarios. Y así participáis un poco conmigo. Porque no todos los personajes los he usado para luchar. Ahora sí me despido. Entrad en el canal, suscribiros. Siempre digo lo mismo, pero... Es lo que hay. No solo subo legos. ¿Vale? Subo más cosas y seguramente os va a gustar. Espero veros en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Y chicas... ¡Gracias!